Feliz día, hoy de nuevo reunidos para compartir la palabra del Señor en esta Felice Pascua que estamos viviendo. Felice Pascua para todos nosotros. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saluceos indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, lo encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuanto pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién ha hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefe del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se le apareció de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, ¿es el Señor? Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se le había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas sobre ellas, un pescado y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo a Jesús, luego le dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos relata de que estaban los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y allí estaban, ¿quiénes estaban? Estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Y otros dos discípulos, el otro discípulo no nos da el nombre. Y estando ahí ellos, dice Pedro, voy a pescar. Jesús había resucitado, ellos lo habían visto, pero la vida continuaba y ellos tenían que hacer lo que ellos sabían hacer. No podía quedarse con los brazos cruzados y todavía Jesús no le había dado la misión clara. Porque después, cuando Jesús le dio la misión clara, que era lo que iban a hacer, pues ellos comenzaron su vida pública. Cuando leemos el Evangelio de San Mateo, el último versículo, el capítulo 28, el último versículo, el 20, cuando iba a ascender a los cielos, le dijo, vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero hasta ese momento, ellos todavía no tenían muy bien o no tenían muy claro qué era lo que tenía que hacer. Por lo tanto, como en el momento no sabía, pues tenía que seguir haciendo lo que ellos sabían hacer. ¿Y qué sabía hacer Pedro? Sabía pescar. Y por eso dice, voy a pescar. Los otros que estaban ahí le dijeron, vamos con usted. Y le acompañaron y se fueron a pescar, pero pasaron ese día, la noche pescando y no pescaron nada. Cuando ya estaban amaneciendo, se le apareció Jesús en la orilla, ya estaba amaneciendo. En la noche fue un fracaso, salieron a pescar, no pescaron, porque la noche simboliza inseguridad, la noche simboliza de que estamos lejos de la luz, la noche simboliza de que vivimos desconcertados, pues esa noche no pescaron nada. Al otro día, cuando comenzó a amanecer, cuando comenzó a salir la luz, vieron a Jesús a la otra orilla. Ahí a la otra orilla estaba Jesús y es ahí donde Jesús nos espera, a la otra orilla. Ahorita ustedes y yo estamos mar adentro, cruzando el mar, y el Señor nos espera al otro lado, en la orilla. Ese es nuestra vía, ese es nuestro camino. Bueno, pues bien, esa barca que representa a la iglesia, que da seguridad, si estamos nosotros dentro de esa barca, si nosotros vivimos dentro de la iglesia, si nosotros no nos alejamos de la iglesia, vamos a tener nosotros seguridad. Vamos a estar con nuestros hermanos que tienen nuestra misma fe, que creemos en nuestro mismo Dios, que tenemos el mismo bautismo y que creemos en lo mismo. Por eso es importante estar dentro de la iglesia, nunca alejarnos de nuestra iglesia. Cuando nos alejamos de nuestra iglesia, hay el peligro que perdamos la fe, hay el peligro que vayamos a parar en otra iglesia, en una secta que no es fundada por Dios, sino que fue fundada por un hombre, igual que nosotros. Por eso, esa barca representa a la iglesia, que nos da seguridad. Y Jesús le pregunta, muchachos, ¿ha pescado algo? Ellos contestaron, no. Y Jesús dice, eche la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. ¿Por qué no a la izquierda? Porque la izquierda representa el pecado, la lejanía de Dios. Cuando leemos en Mateo capítulo 25, que Jesús nos dice, y le diré, apartaré las ovejas de los cabritos, los cabritos hacia el lado izquierdo, las ovejas hacia el lado derecho. Pues bien, el lado izquierdo representa eso, el pecado, la maldad, la lejanía de Dios. Pero el lado derecho representa esa cercanía a Dios. Y Jesús le dice, echen a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y así lo hicieron. Fueron obedientes a lo que Jesús le estaba gritando desde la orilla. Y hubo una pesca fabulosa. Y es que cuando nosotros le somos obedientes a Jesús, cuando nosotros le somos obedientes a la palabra del Señor, tenga la seguridad que siempre nos va a ir bien. Siempre vamos a tener una buena pesca. Siempre vamos a tener nosotros esa paz que vino a traer Jesús. Y vamos a estar siempre por ese camino derecho que el Señor espera que ustedes y yo vayamos por esa senda. Pues bien, ellos fueron obedientes. Y la obediencia trae también su recompensa. Cuando le somos obedientes a Dios, cuando le somos obedientes a sus mandamientos, eso va a traer una recompensa. Entonces, aquí en la tierra y luego cuando nos invite a la eternidad. Y bien, hubo una pesca fantástica. Pero, ¿qué pasó? El discípulo quien amaba, quien tanto amaba a Jesús, le dijo a Pedro, ese es el Señor. Tan pronto Simón Pedro oyó decir que era el Señor, no tenía la túnica puesta. Y el no tener la túnica puesta representaba de que cuando, el no tener la túnica representaba de que Pedro estaba desconcertado, de que Pedro no estaba seguro, de que la personalidad de Pedro no estaba clara, que Pedro no sabía qué estaba pasando. Y si lo sabía, no sabía qué hacer. El no tener la túnica significa de que no tenemos esa personalidad clara en nuestra vida. Y por eso cuando le dijo, ahí es el Señor, pues más fácil se hubiese tirado como estaba. Pero no, prefirió ponerse la túnica, se anudó la cintura para echarse al mar. Porque el Señor quiere que ustedes y yo tengamos nuestra túnica puesta. El Señor quiere que ustedes y yo tengamos esa personalidad bien definida, esa personalidad de cristiano, de cristiana, bien definida, que sepamos nosotros a quién estamos nosotros amando en esta vida y a quién estamos siguiendo. Que estemos bien definidos a dónde estamos y para dónde vamos. Que estemos bien definidos por qué amamos a Jesús, queremos a Jesús y caminamos con Jesús. Eso es tener la personalidad clara en la vida. Cuando no tenemos esa personalidad clara, pues vamos a ser personas inseguras y fácilmente nos pueden llevar de aquí para allá, de allá para acá. Fácilmente podemos tener ese diálogo con el pecado, ofendemos a Dios, a nuestros hermanos, nos alejamos y a veces no tenemos claro qué es lo que queremos, cuál es nuestro norte, porque no tenemos nuestra personalidad de cristiano o de cristiana bien definida. Y cuando Pedro se coloca la túnica, eso le da seguridad y sabe a dónde está la orilla. Ve a Jesús y se lanza a buscar a Jesús, a estar con Jesús. Pues bien, el Señor quiere que ustedes y yo pues tengamos siempre la actitud de ir a su encuentro, de ir a donde está Jesús. Pero para estar con Jesús es importante estar siempre en la luz, estar siempre en la luz, porque cuando nos alejamos de la luz y vamos a la oscuridad, a las tinieblas, pues ahí vamos a estar desconcertados y no vamos a tener esa personalidad definida. Pero si buscamos a Jesús, si buscamos la luz, vamos a estar siempre bien seguros y vamos a tener siempre bien puesta nuestra túnica, porque esa túnica es la que nos da la seguridad de Hijo de Dios. Por eso cuando en la parábola del Hijo pródigo, cuando el Hijo pródigo llegó a la casa, ¿qué le dice el Padre? Antes de que entre a la casa, póngale la túnica nueva, póngale la túnica nueva para que se revista, para que se revista del Padre, porque ahora vuelve de nuevo a estar con el Padre, se está revistiendo del Padre para serle obediente al Padre. Si no ponemos nuestra túnica, es para eso, para estar con Jesús, para ser obediente a Jesús, para caminar con Jesús. Pues bien, hermanos, nosotros estamos acá, pertenecemos a una barca que no tenemos nosotros que alejarnos, estamos en la barca de la iglesia del Señor, tenemos que ser obediente al Señor, con todo aquello que Él nos dice. Él nos está esperando a la otra orilla y tenemos nosotros que atravesar el mar y ahorita estamos mar adentro, en esa barca que nos da seguridad, que es la iglesia. El Señor nos espera y ese encuentro con el Señor llegará, pero mientras vamos nosotros en este viaje, no estamos solos, estamos con Jesús, que siempre nos va a decir, eche las redes al lado derecho, es decir, seamos obedientes a Él, hagamos las cosas como le agrada al Señor y tenga la seguridad que siempre vamos a llevar nuestra túnica bien puesta porque vamos a tener esa personalidad de cristianos, de cristianas, de hijos, de hijas de Dios que el Señor quiere que ustedes y yo tengamos y vivamos en esta vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María, oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná, te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme de efectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.